¿Sigues sin noticias? ¿Has podido hablar con Ali? Está bien, mamá. Si llega o si sabes algo de él, avísame. Está bien, un beso. Adiós. Recibí el correo. Nos están esperando, Guney. Banu, no podemos posponerlo. Tú conoces la situación. Me tomará unos días conseguir el dinero que necesitamos. No seas terco. Te digo que yo pago. No. Solo será un préstamo. Me pagarás luego. Buenos días. Buenos días. Lo siento mucho, Guney. Parece que pasaste un momento muy difícil anoche. Así es, señora Bru. Tuvimos un problema, pero ya está solucionado. Espero que eso sea cierto. Y me molesta que Banu haya estado metida en ese lío con ustedes anoche. Espero que esto no vuelva a repetirse. Todos esperamos lo mismo, mamá. Cuando estaba entrando hoy, que están con problemas de dinero, ¿es verdad eso? No, para nada. Son más bien complicaciones sin importancia. Ustedes dijeron que lo del dinero estaba resuelto. ¿Me equivoco en lo que escuché? No, no. Escucho muy bien. El dinero está listo. Pero ayer estuve a punto de ocuparlo porque mi hermano tuvo una emergencia. Pero ya está solucionado. Así que todo está bien. No hay ningún problema. Me alegro. Ya es suficiente. Apaga eso, por favor. No quiero verlo una y otra vez. Ya viste lo que necesitabas a mí. Se nos fue de las manos. Si no hubiera sido a prenderle fuego a sus negocios, no estarías obligado a hacer tratos con él. Cállate. El que juega con fuego termina quemándose. Y tú ya jugaste demasiado. Silencio. ¿Kusei? Sí. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, hijo? Estábamos preocupados. Bueno, ya llegué. Él no ha dejado de mirarlos. ¿Por qué no me habías contado? Dime por qué. Podría haberme entregado y no te habrías metido en ese lío. Es cierto, me equivoqué. Pero así es como fueron las cosas. Y a Ferat... se lo llevaron. Ahora está preso. ¿Qué pasó? Está preso. Se lo están llevando ahora. Ferat, tengo tu dinero. Mira, ¿cómo puedo dártelo? ¿A quién debería dárselo? Ni siquiera lo toqué. Y no lo voy a tocar. Es tu dinero. ¿Cómo puedo dártelo? Dime, dime. Por favor, escúchame. No fui yo quien lo hizo, Ferat. No te preocupes. Sal de la deuda de tu padre. Está limpio. Pero tu deuda no ha sido pagada. El problema no es el dinero. No me importa si lo devuelves o no. Pero tu deuda nunca se acabará. Te estoy diciendo que no fui yo. Volveré por ti, Kusei. Nunca más estarás tranquilo. Ahora ese dinero es un problema. Ese hombre tiene razón. No fastidies con eso de devolverlo. Quédatelo. ¿Pero qué dices? ¿Crees que deberías seguir en deuda con ese hombre? Compara lo que has ganado con todo lo que has perdido. La cicatriz de tu estómago no se paga con dinero. O sí. Esa cicatriz estará ahí para siempre. Entonces usa el dinero. Ese dinero nos puede ayudar. ¿Dónde está Gunay? Se fue a la oficina. El pobre no durmió en toda la noche. Preocupado por ti. Pero tenía reuniones, así que tuvo que irse temprano. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué arriesgaste tu vida y no me lo dijiste? ¿No lo sabes? Tus excusas no me sirven. Ya cargo con mucho peso, papá. Esto para mí no es nada. Voy a ir a entregarme ahora. Vamos, no seas... ¡Cállate! Voy a ir a sufrir mi castigo. No voy a hacer feliz a ningún mafioso. Si me hubieras contado esto desde el principio, no te habrías metido en problemas. Ya está bien, papá. Tranquilízate. Mamá tiene razón. Mi pérdida es más grande. Y Gunay necesita el dinero. Es todo suyo. Para lo que necesite. Él puede hacer lo que quiera con él. Claro que sí. De esa manera, Gunay al fin abrirá su negocio. Y si sobra, podremos guardar un poco. Solo porque quieres que Gunay sea exitoso. Dejaremos a Q6 y sin una vida. ¿Acaso tendrá que pelear para siempre? Escucha, papá. Todo el mundo tendrá que cerrar los locales. Nadie podrá hacer dinero con las peleas. No debo ganar dinero peleando. Es mejor que encuentres un buen trabajo. Encontraré un trabajo de verdad. Olvídate para siempre de Ferat. Desaparece y trabaja. Sálvate a ti mismo. Trabajaré sin arriesgar mi vida. Y me olvidaré para siempre de Ferat. Está bien. Te apoyamos. Sigue adelante con eso, hijo. Sigue adelante con eso. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!